¿Estás listo? ROND ONE FIGHT Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Ay toma Que lugar aquí Dame tu cosita Ay toma Cosita Dame tu cosita Ay toma Cosita Ha 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 Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Ay toma Cosita Dame tu cosita Ay toma Cosita Bienvenidos a la cripta library Dame tu cosita 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 Muérete para allá Dame tu cosita Final Round Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!